Las primeras personas en Canadá cruzaron el estrecho de Bering desde Asia. En el norte, los Inuits vivían de la caza de focas, morsas y ballenas. También cazaban caribúes y en la costa oeste la gente cazaba ciervos, osos y castores. Los primeros europeos en llegar a Canadá fueron los vikingos, que establecieron una colonia en América del Norte, pero la abandonaron debido al conflicto con los nativos. Sin embargo, después de los vikingos, Canadá fue olvidada hasta finales del siglo XV. En 1497, el rey inglés Enrique VII envió a un italiano llamado John Cabot en una expedición a través del Atlántico a Terra Nova. Cabot descubrió aguas ricas en la pesca en costas de Canadá. Luego, en 1534, un francés llamado Jake Carter navegó en dos expediciones a Canadá y el 10 de agosto de 1535 lo bautizó con el nombre Santo de San Lorenzo. En esta clase construirás un texto donde aplicarás el vocabulario relacionado con los temas que hemos visto durante este periodo y que corresponde a las costumbres de otros países. Identifica las siguientes palabras en tu diccionario y escribe su traducción. Las palabras son Producirás un texto breve que contiene el vocabulario anterior. Siguiendo la historia que te voy a narrar a continuación, adivinarás de qué país es Pierre. Para ello, tendrás que investigar datos de dicho país para lograr usar el vocabulario que te crece. Escuchemos. Hello. My first name is Pierre. And my third name is Shaw. My country is Canada. It's beautiful and expensive, but it's absolutely beautiful. Por último, escribirás el texto en español después de tu producción en inglés. Vamos a hacer la revisión en el segundo video.